hola amigos como están este bienvenidos a mi segundo blog estoy esperando el autobús este que no pasa tengo como media hora ya aquí no pasa solamente puros carros estoy en la parada como verán aquí la luna la parada era toda nueva no la critiquen este y voy a esperar todavía más creo que pasa las 2 creo yo la verdad estoy enfadando pero voy a ir a sin gan voy a ir a porque tengo voy a porque voy a ir a hacia acabado acabado y pues más a rato de drama ya tome el autobús y voy en camino voy a grabar todo el proceso desde ahorita tenga pendientes amigos ya llegamos este perdón si se oye o si no se oye no sé no sé cómo se llega este ya llegamos aquí al atepacatepec este y amigos este ya vamos para para allá para donde yo les dije no sé si se está oyendo la verdad pero bueno y aquí vamos a que se vea dónde vamos caminando no sé ni qué decir y allá está una niña viendo mejor está la voy a mostrar ahí está la niña miren está observando como como grabó no 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 Amigos, andamos aquí en el centro en busca de una peluquería, pero no encontramos ninguna. Solo la de un viejito que podía dejar un rabón. Y pues no me convenía. Estoy delicado. Se mataron a un pedazo de perra. Ya habíamos pasado. Ya me caigo. Bueno, ahorita vamos a buscar una a ver qué pedo. Pero bueno, ahorita les grabo. Amigos, ya vamos para la casa. Ya me hicieron el pelo, miren. Ya mañana les grabo más porque no se puede escuchar. Ya les voy a grabar desde que vayamos hasta Caguato. Desde que salgamos hasta que lleguemos. Bye. Hola. Ya es de día. Y vamos aquí. Si ven que está la cámara acá abajo es porque nos da pena grabar porque viene mucha gente. Ya vamos a agarrar el camión, yo creo, para ir hacia nuestro destino final que es Caguato. Y allá les voy a grabar más. Y ahorita les voy a grabar en el camino. A ver cómo sale todo eso. Ya estamos en Aguatoa y acabamos de llegar a ese ratito. Amigos, pues ya andamos aquí. La verdad, hay mucha gente. Y me va a decir algo al respecto. Hola, venimos aquí a ver a la Virgencita de Caguato. Y gracias por estar bien y todo. Y por todos los seres queridos a pedirle. Por los seres queridos. Y a disfrutar este día de el año. Una vez al año. ¿Puedes escribir a la con? Para que los suscriptores se burlan. No se burlan. No se burlan. No se burlan porque quieren comprarse una cartera. Venimos de compras también. De todo venimos a ver acá. Amigos, hay mucha gente. Dios mío. ¡Santa! Amigos, les juro que casi no puede uno caminar aquí. Porque hay demasiada gente. ¿Sí o no? Y no se escuchan. Y casi no se escuchan. Yo creo que no se va a escuchar tanto este... Porque es este... Video por ejemplo. Pero... Voy a tratar de subirle mucho el volumen para que se escuche. Y ojalá y se escuche. Porque se ve negro. Saluda a la cámara. Disfrutando aquí de esta tradición tan hermosa. ¿El día que se celebra el día de hoy? El 2 de la... El día 2 de febrero de la Virgen de Kawato. Ah, ok. Ya estamos en la capilla. Pero hay mucha gente. Pero también está... Espérate, me va. A pedo. Y me están reconociendo. Ya me están reconociendo. Me están reconociendo, pero por la capilla. Porque dice, a pedo, cámate, bobo, bobo. Y deja que nos perdamos. Busca de baños, pero no encontramos ninguno. Sin cajón o la derecha. Dicen que al fondo está a la derecha. Amigos, vamos a meternos a la capilla. Y yo siempre con a mí. Y viremos con todos. Este... Pues a ver si nos podemos meter. Porque creo que ya está muy lleno de gente. Y pues vamos a ver si nos podemos meter. Pero si no, pues... Nos quedamos. ¡Esto es muchísimo! ¡Esto es el vídeo! La verdad no sé si voy a seguir grabando porque pues andamos así mismo, no sé si voy a seguir grabando pero si grabo pues ahí lo van a ver en el video, si no pues ya lo voy a grabar ya cuando lleguemos a la casa y se va a llegar al final del video. También mi prima ya se siente mal porque hay mucha gente y se engentó creo que dice y yo también me estoy sintiendo mal pero pues no estoy haciéndole mucho caso pero bueno, aquí estamos en la casa, bien enferma pobrecita, bueno nos vemos al rato. ¡Gracias! 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 Gracias.